Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mi nombre es José Noriega. Bienvenidos niños de segundo de básica a la clase de inglés de esta semana número 16. Espero no estarme equivocando con el número de la semana. Y como puedes ver, nuestro tema hoy día es el alfabeto. Quiero que tengas presente que cuando aprendemos un idioma extranjero, no es lo mismo que cuando aprendemos nuestro idioma. Es probable que en algún momento tu señorita de segundo de básica haya separado las vocales de las consonantes cuando te enseñó el alfabeto. Y me parece bien. En inglés no se hace eso. El inglés no discrimina vocales de consonantes. Y ya tú verás más adelante por qué. Así que lo que vamos a hacer es aprender poco a poco el alfabeto en orden. En el orden que aparece en el alfabeto normal. No separaremos vocales de consonantes. Sí, empezaremos en orden entonces. Pero previamente te invito. Vamos a cambiar de color aquí. Y te invito a analizar el vocabulario de elección. Que es las nuevas palabras que veremos el día de hoy. Aquí tenemos box. Repeat. Box. Box. If you buy something new, for example, a TV set, it comes into a box. Cuando compras algo nuevo, comúnmente viene en una caja de cartón. Cuando hablamos de una caja de cartón, that's a box. For example, something like this, a square like this, made of cardboard. So, what is this? Ahí hay una caja medio rara. Ahora, decimos que it's a box. Es una caja. It's a box. Decimos box por lo general cuando es una caja de cartón. Box. También, por supuesto, box puede referirse al deporte, al deporte, a la práctica del boxeo. Aunque ahí comúnmente se usa más la expresión boxing para referirse a esa disciplina deportiva. Vamos a ver la siguiente palabra. An apple. An apple. There we have a dog. You know what a dog. You know what a dog is. Un perrito. Do you have a dog? No lo dibujo porque soy muy malo dibujando animales. Do you have a dog? Maybe in the picture you will see a dog. Aquí verá. Aquí veo un dog. As you can see in this picture. There. What's this? There you have a dog. It's a dog. And of course we have cat. Tal vez ya hemos visto esa palabra antes. In this picture, picture number three, you can see a cat. So, what animal is this? It's a cat. A ver, repite conmigo. Cat. 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 And there we have a hat. That what you put on your head. Comúnmente hay muchas personas que en su cabeza se ponen un sombrero, ¿verdad? This is a hat. The pronunciation is important. It's hot. Repeat. Hat. Hat. Tienes que tener cuidado porque si pronuncias mal puede sonar de otra manera la palabra y no se va a entender con corrección. Por ejemplo, hay quienes dicen hot. Y ahí estás diciendo otra palabra que tiene otro significado. Y si le hablas a un nativo va a malentender lo que estás diciendo. There we have here an elephant. Elephant. En inglés es muy común que cuando tú unas la P y la H eso suene como una F. Por eso decimos elephant. No se escribe con F. It's PH as you can see. Elephant. A ver, repite del otro lado. Elephant. Here we have a donkey. Aquí, ya más adelante verás, son esos animalitos de carga parecidos a los caballos, llamados comúnmente burritos. Un burro. A donkey. And a dove. Este también es otro animal que veremos aquí. Y comúnmente lo ves en parques, en grupos, de muchas otras aves. Es un ave, ¿verdad? Que comúnmente se alimenta de lo que la gente le arroja. Ya entenderás que hablamos de una paloma. A dove. Ya digo, no te dibujo estos animalitos porque no quiero confundirte y yo soy muy malo dibujando animalitos. Dice, listen and trace. Escucha y repasa las letras del alfabeto. Recuerda, no vamos a separar vocales de consonantes. De hecho, te quiero recomendar que no te tomes muy en serio el alfabeto. ¿Por qué? Porque las letras en las palabras no suenan igual que si tú las pronuncias de manera separada. Empecemos con la primera. This is letter A. ¿Cómo digo A en inglés? Esto suena A. ¿Sí? Pero cuando tú vas a decir Apple, no dices Apple. Tú dices Apple. Cuando dices Cat, tú no dices Kate. Tú dices Cat. Por eso te digo, no te tomes muy en serio el alfabeto en inglés. Porque cuando ya usas las letras en una palabra, la letra no suena igual. Aquí, por ejemplo, es A. This is A. A ver, repite desde allá. A. A. Y tu trabajo va a ser con una pluma o un lápiz. Trace. Trace significa pasar el molde. Para poco a poco ir escribiendo. Sé que tal vez aún recién estás aprendiendo a escribir. Por eso estamos primero escribiendo letras. Para en algún momento escribir sílabas y después escribir palabras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo suena esta letra? La primera del alfabeto. It sounds A. This is A. Entonces, aquí tenemos A. Aquí tenemos A. En Cat, it has an A. Right? This letter A. Pero eso es cuando la estudiamos separada la letra. En una palabra ya no va a sonar A. Aquí va a ser, por ejemplo, Apple. Aquí es Cat, no es Apple o Kate, no. Pero vamos a aprender igual las palabras del alfabeto. Aquí tenemos, por ejemplo, B. Trace, B. Quiero que pases con un lápiz rojo o de cualquier color a la letra para que vayas practicando. This is B. B. Letter B. Pero en una palabra ya no suena B. Ya pasa a ser un fonema. Por ejemplo, en box. No es biox, es box. Nada más. Banana. Bike. Bicycle. Bicycle. Entonces, repito. No te tomes muy en serio cómo suenan las letras por separado en el alfabeto. Porque ya en una palabra sonarán diferentes. Pero en el alfabeto tú ya sabes que esta letra de aquí, por ejemplo, suena B. B. Pero en una palabra ya no suena B. Por ejemplo, aquí es box. Banana. Beautiful. Bicycle. ¿Qué tienen en común todas esas palabras? Que todas llevan la letra B. Que en inglés se dice B. Pero ya en una palabra no suena B. Suena B. Pasa a ser un fonema prácticamente. Vamos a la siguiente letra. Which is letter C. Trace it. Quiero que así mismo pase el molde. C. Tenemos dos tipos de letra en nuestro idioma y también en inglés. Tenemos la C capital. Que es la mayúscula. De C capital. Capital significa en este caso mayúscula. Por ejemplo, los nombres propios. My name is José. Esto va con mayúscula. ¿Verdad? Pero si hablo, por ejemplo, de que deseo tomarme un jugo. Ahí ya la J no va con mayúscula porque eso es un sustantivo cualquiera. No es un sustantivo propio. Entonces, con los sustantivos que no son propios. Ya no usamos capital, sino que usamos lowercase. Que es minúscula. Lowercase. ¿Qué es eso? Minúscula. No es little ni small. Se dice lowercase. Minúscula. Entonces, ¿cuántos tipos de letra tenemos? Capital. Mayúscula. Lowercase. Minúscula. En este caso, es la capital C. Y aquí es una lowercase C. Una C minúscula. Asimismo, esta letra suena C. Pero ya en una palabra no suena C. Por ejemplo, en cat decimos cat. No decimos siat. Decimos cat. Crocodile. Candy. Cook. Capital. Ya no suena así esa palabra. Esa palabra ya pasa a ser, esa letra pasa a ser ya un fonema. Comúnmente puede ser c o s. Dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí es cat. Aquí es un c. En otros casos será diferente. ¿Sí? Pero no vamos a profundizar mucho en la fonética ahora. Ahora vamos a la letra D. En este caso sería D capital. D mayúscula. D mayúscula. Aquí está. D capital. And D lowercase. Y D minúscula. Capital and lowercase. So we have two types of letters. Tenemos dos tipos de letra, ¿verdad? Comúnmente usamos mayúscula capital para nombres propios For example, my name is David Right? I live in Daule Esos son nombres propios But if I say In this case, I have a dog, tengo un perro Ya un perro es un sustantivo que no es propio, es común ¿Verdad? Y por supuesto ya no va a sonar D Porque esta letra suena D Si la pronuncias solita Pero en una palabra ya no va a sonar D Aquí es dog, no diog Es dog Suena prácticamente como lo hacemos en nuestro idioma Dog, devil, diamond Right? Entonces, no te tomes muy en serio como suenan las letras en el alfabeto Apréndelas Pero ten en cuenta que cuando esas letras aparezcan en palabras Sonarán de una manera diferente La fonética en inglés es diferente a la de español Por ejemplo, en español la A siempre sonará A En cambio, la A en inglés tiene más de 10 sonidos diferentes No vamos a profundizar más en eso Lo veremos poquito a poco Y a lo largo de los meses y hasta años Pues, si toma cierto tiempo aprender nuestro idioma Ahora, ahora usted va a hacer lo que yo hice Hace un momento que se vio ahí medio feo Pero yo pasé por el molde Ahora, dice Listen and trace Escucha y pase el molde Veamos el primero Repeat With A Trace A medida que yo voy pronunciando Usted vaya pasando por encima del molde A Now we continue with B B B Now we have C C Trace it And D Recuerda que cuando digo trace Debes pasar así el molde Por encima Eso es lo que debes hacer en cada una de estas letras So, I said A B C And D Right? Entonces, seguro tú ya lo completaste Now it says Number three Read and circle Read and circle Lee y enciérralo correcto A ver, hazlo en casa Si yo digo Cat Which picture do you circle? This? Is this a cat? Is this a cat? Is this a cat? Yes, it is So, circle the correct picture Now the second one It says Box Is this a box? Is this a box? Is this a box? No, it isn't This is a box Aquí está la caja Y lo mismo vas a hacer tú con Number three Which is dog Which of these three pictures is a dog? Now what about an apple? An apple Which of these three pictures? Is this an apple? No, it's a cat Is this an apple? No, it's a box Is this an apple? Yes, it is So, circle it Nuevamente repito No vamos a aprender el vocabulario El alfabeto Dividiendo consonantes y vocales Vamos a hacerlo en el orden En el que está hecho el alfabeto Pues La manera como aprendemos el idioma inglés No es igual a nuestro idioma materno Vamos a ver la siguiente It's I Mira que interesante Esta letra En inglés suena I What letter is this? I Sin embargo En una palabra no suena I Aquí es Elephant No es Elephant 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 De hecho las dos suenan casi lo mismo Solo que la segunda es un poco más corta Elephant Elephant Pero solita esta letra suena I Si yo te digo por ejemplo A ver la letra E Si yo te digo My name is José Yo te digo J O S Y Cuando deletreo Si Cuando veo por separado las letras Si Las pronuncio como suenan ¿Verdad? Como se dice en el alfabeto Pero ya en una palabra suenan diferente En este caso por ejemplo The F La letra F Esto suena F This is letter F ¿Qué letra es esta? F It's F Pero aquí ya no digo Fox Aquí solo digo Fox Aquí ya prácticamente La F Pasa a pronunciarse Como lo hacemos en nuestro idioma Por ejemplo Familia Igualito sería en inglés Fox Or Family O familia mismo Family ¿Verdad? Pero por separado esta letra suena F Entonces yo te digo por ejemplo Dime tu nombre Ah yo soy Fanny Oh F Ahí si digo Ahí si la pronuncio como suena F A N N N N Y Solo cuando deletreamos Las letras suenan como Se aprenden en el alfabeto Si Pero ya en una palabra Ya no suenan así Veamos la siguiente D What letter is this? ¿Qué letra es esta? This is the letter G This is G Como la G de gordo G Porque a veces puede sonar como J También En español a veces esta letra suena como J Como cuando dices Gitano Gitano Suena como J Pero se escribe con G Gitano Pero en cambio en inglés esto siempre sonará G G G G G G A veces sonará como G G G G G G Si Pero nunca sonará como J Como si ocurra en español For example This is a gift Un regalo Gift También puede ser Present In this case it's a gift ¿Verdad? Oh, what animal is this? ¿Qué animalito es ese? It's a goat Es ese animalito que tiene cuernos Es una cabra It's a goat Goat Por lo general en inglés esta letra sí suena G Goat Giant Great Gorgeous Right Presta atención a esta Esta letra es la letra H This is H Pero solo va a sonar así cuando esté Cuando esté Cuando esté Por separado O cuando deletrees algo Por ejemplo What is this? ¿Qué es esto? It's a hat Es un sombrero Hat Aquí no suena H-hat No Suena hat Pero si yo te digo deletrea Spell hat Ahí sí vas a decir H-A-T Ahí sí Suena como Está en el alfabeto Pero en una palabra ya no Ahí va a sonar En este caso suena Hat En algunas ocasiones la H no sonará Pero en muy pocas En la mayor parte de los casos La H sonará como J Como aquí es Hat 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 Sombrero ¿Sí? Así que es bueno que vayas aprendiendo Cómo se dicen las Cómo suenan las letras Pero ten presente que en una palabra La letra ya no va a sonar igual Vamos a hacer lo mismo aquí Yo lo digo y tú repasas Con un lápiz rojo O de cualquier color So this is I Aquí está como suena I Next is F Aquí está como suena F Pero por separado suena así Now we have G G Para que se te haga más fácil Doble L G And now we have H H H Pero en una palabra Ya no sonará H Por ejemplo aquí Dice Read and circle Enciérralo correcto Which is a gift? ¿Cuál de los tres es un gift? This is a fox This is a hat So this is a Gift What about next? This is a gift This is an elephant This is a fox Right? You continue with hat And elephant Tú continúa con las dos siguientes Circle The correct picture Number three is hat La tercera es hat ¿Cuál de estas tres vas a encerrar entonces? And number four That's easy Elephant Which picture are you going to circle? You choose Bien La siguiente actividad Esto se llama Word search O sopa de letras Para algunos niños Podría resultarle difícil Hacer esta actividad Sin embargo Algunos niños de segundo de básica Me han pedido Que les haga esta actividad Por lo tanto Esta sopa de letras Será una actividad opcional Si usted quiere aceptar el reto Hágalo Si no quiere aceptar el reto O no tiene las circunstancias Para relajarse con su niño Y con calma Hacer la actividad No la haga Esta actividad es opcional Por ejemplo Si usted llega del trabajo Ocho de la noche Cansado Le hablo al padre de familia ¿No? Y su niño le dice Que tiene que hacer esto Yo le recomiendo Que no lo haga en ese momento Espera hasta el día siguiente O hágalo un fin de semana O relájese Tal vez después del desayuno Si puede Ahí póngase a hacer esta actividad Si usted está estresado Eso lo va a percibir el niño Y tampoco lo va a hacer ¿Sí? Lo que tenemos que hacer Es buscar estas palabras Que todas llevan D D D D And D Vamos a buscar Estas palabras Sample Dog Can you look for it? Dog 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 Aquí yo encontré Dog Por ejemplo Dog Ahora También me pide Que busque Donkey Que es el burrito Que suena Arch Arch This is a donkey Right Ahora que te parece Si tu buscas Dog Y buscas también Dog And then you picture And color Each one of the drawings Luego coloreas las fichas ¿Sí? Repito No estás obligado A hacer la sopa de letras Si consideras Que esta actividad Es muy difícil Pero yo creo que si te relajas Puedes hacerlo De hecho se ha comprobado Que la sopa de letras Nos ayuda A desarrollar La capacidad De concentrarnos Y también Desarrolla La paciencia Porque algunos Nos frustramos Cuando no encontramos Rápido las palabras Vamos aquí a Todavía estamos Aprendiendo Algunos ¿Verdad? A Escribir Inclusive letras Separadas Por eso vamos a empezar Con EI Cogemos un lápiz Recomiendo Yo rojo Y trace Y vamos a practicar Nuevamente Esta actividad De trace Luego coloreamos Then you color The letter And then you continue A En este caso Vamos a hacer Pura A A capital O A mayúscula A capital Por acá también Vamos a hacer Una lowercase Una minúscula You color it And then You trace You practice Solo debes Unir los puntos Eso es lo que significa Trace En realidad Unir los puntos Para que vayas Habituando tu mano A Una escritura En particular And this is Oh we have One more activity También tenemos Lo mismo con Alphabet En este caso Letter V Vamos ahora Trabajar la letra V Será la última Aquí dice Coloring Solo debemos Colorear Recuerda Esta se llama Capital So color Capital Capital V Esta se llama Lowercase Color Lowercase V Here Find Aquí Ahora aquí nos pide Encontrar la V This is A B Q V B J Capital V Y sigo buscando Todas las letras B Perdón Todas las B Aquí dice Spell it En realidad No podemos Deletrear Porque No estamos Viendo ninguna palabra We have to only repeat What is written Be capital And be in lowercase Y aquí tendrías que hacer Lo mismo ¿Verdad? Y para que vayas Soltando la mano Aquí nos dice Repasa O sea Coge el lápiz Y haz así ¿Por qué nos pide Hacer eso? Porque cada uno De estos animalistas Estas palabras De aquí Empiezan con B Por ejemplo Oso Bear Bear This is a bear In this case It's a bee And this is a banana Starts with bee Entonces Estas actividades Te ayudarán A escribir Correctamente La B Y aquí Seguimos haciendo Lo mismo Recuerda Esta de aquí ¿Cómo se llama? Capital El que yo escriba Va a hacer que el video Sea más largo O sea Mayúscula Y esta va De acá abajo It's lower It's lowercase Discúlpame pero no existe Un lápiz Óptico Que sea 100% Preciso Dependerá mucho Del pulso Así que me van a disculpar Si sale así Feo Con las rayas We have here Capital The capital B B Mayúscula And lowercase B B Minúscula Tenemos que también Pasar Puede que no te guste Que tengas que sobrepasar Muchas veces Pero es la manera más efectiva De irnos habituando A escribir Estas actividades And this is the end of the class Y así llegamos al fin de la clase So I thank each one of you For watching the video And I will continue Next class Nos vemos en la próxima clase Bye Goodbye children Nos vemos